¡Bienvenido Jordi! ¡Bienvenido a ti! ¿Cómo estás? Hoy me encuentro con Jordi Berite, representante de la línea de productos naturales Ayurdebas, hecha con fórmulas milenarias del Lejano Oriente, señores. Cuéntame Jordi, ¿para qué es esta crema, esta famosa crema oro? Es una crema especial para la noche, formulada para usar cuando la piel comienza a perder su luminosidad y textura natural, tornándose más opaca. ¡Oh Dios mío! ¿Y cómo ayuda realmente esta crema a nuestra piel? Esta crema oro mejora notablemente la textura del cutis, atenúa los signos de envejecimiento, brinda luminosidad, brillo, renueva la piel, reactiva el proceso de reparación celular, mejora la textura y la apariencia, combate las arrugas y adhina expresión, y hasta cubre las manchas del sol. ¡Ay Dios mío! ¡Está maravilloso! ¡Está magnífico! ¡Maravilloso! ¿Y cuáles son, si se puede saber, los ingredientes principales? Charity, no me preocupes de secreto, si no me sacas del negocio, pero bueno, siendo que me la preguntan aquí en cámara, no me voy a decir la verdad. ¡Ay! Usamos una gran cantidad de antioxidantes y oro coloidal, germen de trío, usamos centella asiática y té verde. Además cuenta con pepeas emolientes, suavizantes, que hacen que las pieles cansadas y envejecidas se vean más luminosas y renovadas. ¡Ay Dios mío! ¡Está impresionante! ¿Cómo podemos, nuestro público y todos nosotros, adquirir esta maravilla de crema? Esa es la pregunta mejor. Sí. Llama al teléfono que está en pantalla, 1-877-388-3088. Repito, 1-877-388-3088. Y para los clientes que llamen ahora, el programa Charity tiene a los primeros 50 clientes, les vamos a ofrecer un precio súper especial y además una crema refrescante de limpieza del rostro totalmente gratis. ¡Ay Dios mío! ¡No demore más para sentirse más joven! Llame ahora, miren el número 1-877-388-3088 para que sientas la naturaleza en tu piel. Aparte de eso, un regalo maravilloso para el día de los enamorados. ¡Ay Dios mío! ¡Gracias Jordi! ¡Regresamos!